El convenio que estamos a punto de ratificar cumplirá 30 años el próximo noviembre. 1987 gobernaba en España Felipe González y algunos de ustedes, malditos sean, no habían nacido. Un servidor de ustedes jugaba rugby, tenía tupé y cursaba estudios de veterinaria. Ha llovido lo suficiente como para que a González le siguiera Aznar, a Aznar le siguiera Zapatero y a este Rajoy, algunos con doblete. Ha llovido mucho. Hoy traemos al plenario el convenio europeo sobre protección de animales de compañía hecho en Estrasburgo, insiste en noviembre del 87. En noviembre cumplirá 30 años. La competencia en materia de bienestar animal autonómica, según la Constitución, se ha adelantado en el caso de unas pocas comodidades, pocas, no todas. Siete sobre diecisiete, si no me equivoco. No en todas ellas se limita estrictamente la putación del rabo de los perros. En el resto de comunidades autónomas no están y hace más de 30 años que se las espera. En muchas de ellas han gobernado partidos que hoy, por fin, esperamos den su aprobación al convenio sin haber hecho absolutamente nada al respecto. En lo que taña a Cataluña y al amparo de la asunción de competencias, artículo 116 del Estatut, se viene legislando desde el año 1988 sobre protección y bienestar de los animales, lo que ha obligado incluso a aprobar textos refundidos. Hace muchos años que la amputación está prohibida en Cataluña. Visto desde este punto de vista estrictamente autonomista, nuestra actitud cómoda hubiese sido con su pan se lo coman, que nosotros no solamente tenemos ya una ley, sino que, como ustedes saben, nos vamos a la vuelta del verano. Nuestra sensibilidad animalista, quizás una mala interpretación del principio del mal menor y, sobre todo, la constatación de la pobre voluntad de las autonomías y de los grandes partidos españoles de legislar sobre protección, que demuestra, por ejemplo, la morosidad que hoy… Un segundo, señor Cap de Vila. Un segundito. Sí, pero a mí sí me molesta. Señorías, guarden silencio, por favor. Continúo ahora. Decía que la constatación de la pobre voluntad de las autonomías y de los grandes partidos políticos españoles de legislar sobre protección, que demuestra la morosidad que hoy ponemos de manifiesto, nos lleva a contemplar la transacción de la excepción para limitar la barbarie, incluso más estrictamente que en Alemania, Francia o Dinamarca, países donde también se excepcione. Visto lo mal que nos hemos explicado, personalmente lo mal que yo me he explicado, y a la vista de que las principales entidades animalistas españolas prefieren una normativa de máximo, daremos nuestro apoyo a la convocación íntegra del texto del convenio. Punto. Y aparte, damos hoy un paso, la importancia del cual solo el tiempo podremos valorar objetivamente, ojalá sea mucha, porque queda mucho por hacer, para empezar a procurar que la autoridad y sus agentes cumplan y hagan cumplir lo escrito en el ordenamiento jurídico. También esperamos que el PSOE mantenga el ardor guerrero de ahora en adelante que hoy demuestra. Muchas gracias.